Diario de un reportero Al pie de la España mágica del camino de Santiago y del mundo Mochila, cuaderno de campo, grabadora, micrófono en ristre en busca de Historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio Y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios Abidos, el templo de Abidos, el Osirión, la tumba de Osiris Es uno de los lugares más fascinantes Que los turistas no suelen visitar, que hay en Egipto Vinculado al faraón Seti I y a Ramsef II Donde se halló la pequeña escultura de Keops Donde nació la escritura jeroglífica En cuyos pasillos está la cronología Supuesta cronología oficial de los faraones Desde la primera dinastía Hacia más adelante Donde está la tumba de Osiris Donde el faraón Pepi construyó originariamente una primera capilla Donde se ha encontrado recientemente una tumba de Cementerio Necrópolis De hace más de 5.300 años Es la casa de Osiris Y su templo, que ahora os enseñaré Es un lugar diferente a cualquier otro Vamos a entrar Vamos a entrar La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 ¿Qué hay? ¿Qué? 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 ¿Qué?